Gracias Gracias Muy contento de estar nuevamente en carnal musical iniciando la temporada ¿Cómo te fue de locaciones? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No se diga más a lo que venimos ¿verdad? Hoy como es el ex patrio vamos a a interpretar nuestras canciones ránchicas No es mi género ¿verdad? Ya me presentaron como el romántico pero pues bueno vamos a hacer patria, vamos a cantarle a nuestro México. Pedro ya estamos listos Pedro, me imagino que sí, la última vez me hacía la sorpresa por acá atrás Pedro, ¿no? Pero bueno ya está listo ya ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Marta! ¡Adiós! 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 Gracias.